Este viernes se llevó la segunda conferencia nacional de procuración de justicia, en donde se tocaron temas para mejorar el sistema de justicia adversarial, además de buscar implementar modelos para los protocolos de desaparición de personas. En este tema, el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, pidió a la titular de la PGR la implementación de un modelo a nivel nacional para trabajar en el tema de las personas desaparecidas, como se logró bajar los secuestros tras la coordinación nacional. Habla Eduardo Almaguer, fiscal general de Jalisco. Generar un modelo y un protocolo de atención integral, profesional y eficiente para este tema fundamental de los desaparecidos, de las personas desaparecidas, que es un tema toral, no solamente en materia delictivo, criminal, sino también social. Por ello, señora procuradora, con todo respeto, quisiéramos poner sobre la mesa en este proceso que hemos llevado y que hemos trabajado con organizaciones civiles y que hemos compartido también con académicos y a través del apoyo del alto comisionado de las Naciones Unidas para la atención de los derechos humanos. Estaremos en las próximas semanas compartiendo experiencias y modelos exitosos. Por su parte, la procuradora general de la República, Arely Gómez, aprovechó para anunciar que el asesinato del juez de distrito Vicente Zacarías Bermúdez no quedará impune, por lo que buscará nuevos esquemas para combatir a la delincuencia. Habla Arely Gómez, titular de la PGR. No podemos permitir que la violencia arrebate a las personas su tranquilidad, ni tampoco que el miedo condicione a la justicia. Desde este foro, condeno enérgicamente el asesinato del juez de distrito Vicente Bermúdez Zacarías. A su familia expreso mis sinceras condolencias y deseo que en su recuerdo encuentren consuelo. Tengan la seguridad de que no permitiremos la impunidad. Por último, el gobernador de Jalisco dijo que es tiempo de revisar y analizar los errores del nuevo sistema de justicia adversarial para hacerlo más perfectible y ajustar las deficiencias. Escuchemos al gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. Estamos encontrando, por supuesto, las fallas o deficiencias, pero todo sistema es perfectible. Sistemas que lo pusieron en marcha a más de 14 años siguen todavía encontrando fallas y encontrando también soluciones.